Levantamos hoy castillos de arena que más tarde se van Con el mar, los piedrazos que abatían gigantes hoy precisan de tu dirección No hay victoria sin que muera que un pedazo de mi corazón Desde siempre fuimos los que paseaban en desiertos de sal contra el sol Si no fuera por tu gracia constante que sería de mi interior No hay victoria sin que muera que un pedazo de mi corazón Permanente, permanente sigue aquí tu amor Permanente, permanente en medio del dolor Tu esperanza es el ancla a ese corazón Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti No hay victoria sin que muera que un pedazo de mi corazón Permanente, permanente sigue aquí tu amor Permanente, permanente en medio del dolor Tu esperanza es el ancla a ese corazón Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti Permaneceremos en ti Permaneceremos en ti Permaneceremos sacrados a esta libertad Permanente, permanente sigue aquí tu amor Permanente, permanente en medio del dolor Permanente Tu esperanza es el ancla a ese corazón Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti Permanente, permanente sigue aquí tu amor Permanente, permanente sigue aquí tu amor Permanente, permanente en medio del dolor Permanente, permanente en medio del dolor Permanente, permanente en medio del dolor Permanente, permanente, permanente en medio del dolor Tu esperanza es el ancla a ese corazón Tu esperanza es el ancla a ese corazón Quiero morir a mi para vivir por siempre en ti Siempre en ti Permaneceremos en ti Aunque el mundo caiga a pedazos Permanecerás Si la vida triste por mí Si la vida triste por mí Permaneceremos sacados A esta libertad Permanente